Wall Street cerró hoy con fuertes pérdidas, terminando con tres días consecutivos de avances arrastrado por una nueva caída del petróleo en los mercados internacionales. La bolsa de Santiago terminó con una leve baja este viernes en una jornada que destacó la caída de los títulos de la Viña Santa Rita, CGE y Latam. El dólar cerró con una leve alza apoyado por la depreciación de las divisas de América Latina ligada a la atención de datos que se publicará la próxima semana en Estados Unidos y China. Y los precios del petróleo cayeron un 4% por señales de que Arabia Saudita y su rival Irán habían hecho pocos progresos en lograr un acuerdo preliminar antes de las negociaciones de los principales exportadores de crudo la semana próxima para congelar la producción.